Aquí está con nosotros el diputado federal Miguel Ángel Salim Ale, muy presente en los medios de comunicación últimamente. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Arnoldo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Agarraste esta campaña y di algo que todo el mundo padecemos y nos quejamos, pero nadie había visto que se pudiera componer. Como que decimos, vea, ni modo, padecemos el aeropuerto, las esperas, las cancelaciones. Empezaste con las líneas aéreas, pero ahora ya vas también con el tema del Grupo Aeroportuario del Pacífico, concesionario del Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Platícame un poco del punto de acuerdo a ese que propusiste. Sí, bueno, como tú lo comentas, tomamos primero el tema de los vuelos demorados y cancelados, que ya hay, con mucho gusto podemos comentar también. Pero todo lo que hemos visto y lo que hemos estado trabajando es simplemente porque todas estas acciones, todas estas empresas, los aeropuertos y las líneas aéreas, no podemos perder de vista que es una concesión. O sea, ellos no son propietarios ni del aeropuerto ni las líneas aéreas, son propietarias del espacio aéreo. Entonces, como que ahí ese hilo delgadito se perdió y ahora los que tienen la concesión de los aeropuertos de México, pues los están tomando como si fueran propiedad de ellos, como si ellos pudieran disponer del usuario inclusivamente. Como changarros. Y bueno, pues aparte digo, no podemos perder de vista que los señores que tienen la concesión de aquí del aeropuerto del Bajío, cuando ellos llegaron, pues ya existía la pista de aterrizaje, ya estaba el aeropuerto, ¿no? O sea, no. La necesidad creada, el mercado. El mercado, el gobierno, el Estado haciendo todo su trabajo para atraer inversiones. Bueno, de hecho lo que tú les reclamas es que no hayan ido al ritmo de Guanajuato, ¿no? ¿Qué es lo menos que puede hacer cualquier negocio? O sea, si tú te va bien en lo que estás haciendo, pues obligadamente dices, tengo que mejorar, poner más entradas, más salidas, un mostrador más amplio, porque me conviene, ¿no? Fíjate que ese es el tema principal que estoy reclamando. No hay una justificación, como dices tú, pero aparte independientemente de esto, no hay las ganas de invertir en un aeropuerto del Bajío con las utilidades que está generando este aeropuerto del Bajío. Yo, pongo unos ejemplos, este grupo aeropuertario tiene Vallarta, tiene Guadalajara, tiene Hermosillo, tiene Tijuana y resulta que estos aeropuertos tienen menor influencia que el que ha tenido, menor crecimiento que el que ha tenido León. ¿Vallarta también? Vallarta inclusive, proporcionalmente. Y entonces le están invirtiendo más a estos aeropuertos que al aeropuerto del Bajío. El razonamiento es muy sencillo, las utilidades que tienen del aeropuerto del Bajío se las están llevando a invertir en otros lados. Nosotros lo único que reclamamos es, bueno, si realmente te ha sido, como dices tú, un buen negocio, pues inviértelas en el mismo aeropuerto. Hay un reporte, el grupo aeropuertario del Pacífico cotiza, entonces sus reportes son públicos. Y hay un reporte de ellos mismos, la información que estamos, y que quede bien claro que estamos aquí enseñando contigo a tus radioescuchas y los que nos ven, es que es una información de ellos mismos. Entonces... Y oficial, reportada ante bolsa. Exactamente, del 2012 al 2013 crecieron las utilidades 150%. ¿Qué negocio crecía así en estos momentos? Entonces, de 80 millones de pesos de utilidades que tuvieron, cerraron en el 2014 con 120 millones, 140 millones de pesos. Entonces, efectivamente, y si vemos las instalaciones, no han crecido proporcionalmente a las utilidades que han crecido. Es un negocio privado, es una concesión, lo respetamos mucho, pero finalmente están sobrepasando sobre el usuario. Entonces, las sillas que están ahí, las butacas que están en el aeropuerto del Pacífico, son las mismas de hace dos años. Evidentemente, el aeropuerto ha crecido. Los servicios, los baños son los mismos de hace cuatro años. Las salas de abordaje. Las salas de abordaje. ¿Cómo es posible que todavía en el aeropuerto... El estacionamiento, incluso se ha propiciado, hay un negocio alternativo de estacionamientos privados en el entorno, ¿no? Exacto, como... Bueno... Están dejando ir negocio, Miguel. Pero aparte que se ha propiciado, como tú dices, los estacionamientos alternos, pues un 50% más económica la tarifa. O sea, ellos cobran 320 pesos en un día. Los aeropuertos alternos cuestan 150 pesos. O sea, ¿por qué ellos sí pueden cobrar eso? Es que nosotros tenemos... Pues si te lo entregaron, tú no invertiste en el estacionamiento. Entonces, ese es el tema que estamos hoy. Colocamos un punto de acuerdo la semana pasada en la permanente. La permanente es una cámara, es bicameral, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. O sea, no es un punto de acuerdo sencillo. Yo veo que no se preocupan los inversionistas. Porque no les obliga nada, digo, es un exhorto. No. Pero tú vas a proseguir con esto. No, sí vamos a proseguir porque... El secretario de Comunicaciones, ¿no has platicado con él? Ya le enviamos una carta al secretario de Comunicaciones, evidentemente... ¿El punto de acuerdo va hacia él? Sí, el punto de acuerdo va al Ejecutivo Federal y al Secretario de Comunicaciones y Transportes. Normalmente todos los puntos de acuerdo van al Ejecutivo y al secretario correspondiente. Entonces, al presidente y al Secretario de Comunicaciones y Transportes. Un punto de acuerdo de las dos cámaras no pueden desecharlo, no pueden decir, pues fue una ocurrencia y no lo contesto. Tienen que contestarlo y si no, bueno, nosotros vamos a seguir adelante para ver qué acciones están siguiendo, tanto en la primera iniciativa que presentamos como en este punto de acuerdo referente al aeropuerto del Pacífico. Bueno, además se están planteando más vuelos en el aeropuerto. Yo veo a Fernando Oliveira anunciando negociaciones para un vuelo directo a Jío-Japón. A Los Cabos, que se acaba de inaugurar. No, en temas internacionales, pero entonces así no podemos. Y voy a dar una exclusiva aquí. Nos vas platicando, por ejemplo, pero dale exclusiva. Yo esto te pregunto. Sí, voy a dar una exclusiva que no, que por estar aquí con este tema, viene, para todos los que nos están viendo y escuchando, viene una aduana interior en el aeropuerto del Bají. Además de la que está en el puerto. Ya están por nombrarla en una semana más. Viene una aduana interior. Esto va a favorecer mucho a los empresarios, porque todas las mercancías, todos los que exportan en esta ciudad, todos los que importan en esta ciudad, ahí en el aeropuerto podrán liberar sus mercancías. Y entonces, tengo entendido, no tengo ahorita el grupo que se le dio la concesión de esta aduana interior. Creo que es una empresa de México. Pero finalmente, más trabajo, más transporte, más movimiento. En el mismo espacio. En el mismo espacio del aeropuerto del Bají. Entonces, creo que eso es importante para la ciudad. Seguramente los empresarios, seguramente el puerto interior, el propio gobernador estuvieron solicitando esta aduana interior. Pero finalmente decimos, bueno, ¿y qué nos ganamos si el grupo aeropuertario no tiene interés o no tiene interés? Mira, tengo entendido que en su concesión viene un programa de inversión quinquenal. Acaban de anunciar, en su propio reporte de ellos, dicen que van a invertir 269 millones de pesos. Oye, es una inversión, pero en cinco años. Bueno, si tuviste utilidades de más de 100 millones de pesos anuales, o sea, ¿cómo vienes a mí a decir que vas a invertir 269 millones de pesos en cinco años? Que vas a ir creciendo, no te vas a mantener. No, 150, 120, dijiste. 120 millones. Crecio de 80, 120. No, digo, exactamente. O sea, si tienes una utilidad sustancial, entonces, ¿por qué? Bueno, no son los 50 millones de pesos al año, que realmente exponencialmente, como está creciendo el aeropuerto, finalmente, otra vez, no va a alcanzar. Los diputados, ¿qué te dijeron cuando presentaste esto? ¿Lo respaldaron unánimemente? Bueno, aquí tengo el punto de acuerdo. Está aprobado por los senadores y diputados de Encuentro Social, el diputado Alejandro González, de la diputada Mariana Gómez del Campo, del Partido de Acción Nacional, senadora del senador Gerardo Sánchez García, que es de este estado. También aprobó el punto de acuerdo. Del senador Zoé Robledo Arturo, del PRD, también aprobó el acuerdo. Del diputado Raúl Domínguez Rez, del PRI. Entonces, realmente no hay un solo voto en contra de todos los que se aprobaron aquí. La diputada Genoveva Huerta, del Partido de Acción Nacional. El diputado Karen Ornei Ramírez, del PRD. Entonces, ¿por qué ellos ven con buenos ojos este punto de acuerdo, a pesar de que son diputados que no son del estado de Guanajuato? Porque todos viajan. Porque todos están teniendo los mismos problemas en sus aeropuertos. Excepto el grupo del sureste, que está trabajando muy bien en los aeropuertos de Veracruz, el de Cancún está creciendo impresionantemente. Es el mejor grupo que está trabajando. Y se hicieron cuatro grupos a nivel nacional. Cuando dieron la concesión en 1999, uno se llamó el Grupo de la Ciudad de México, que se quedó el gobierno con el aeropuerto de la Ciudad de México. El grupo del noreste, que es la parte de Monterrey, del noreste de la República Mexicana. El del Pacífico, que es este grupo. Y sureste. Son las cuatro concesiones que se dieron. El otro problema es que, bueno, son concesiones a 50 años. Ahora sí que aquí le ganaron hasta los de la basura. Y apenas llevan 18 años. O sea, todavía les faltan 30 años. Entonces, la verdad de las cosas es que... ¿Son revocables estas concesiones? Sí son revocables, 100 mil cuándo no cumplan. Pero hay una cláusula ahí, tengo entendido. Porque no he visto honestamente el título de concesión. Pero seguramente debe de haber alguna cláusula que proporcionalmente al crecimiento de los aeropuertos. Porque de la otra forma sería, bueno, pues no invierto ni un solo centavo. Y no creo que esté dentro de estos margens. Pero finalmente, pues es ganar, ganar. O sea, si ellos están viendo el crecimiento, el estado de Guanajuato, el que más creció de la República Mexicana. Hoy en día vemos infinidad de japoneses, de alemanes, que están llegando al aeropuerto de México. Ellos están viendo el aeropuerto, el puerto interior. Pues es ganar, ganar. O sea, no únicamente es decirle, oye, pues inviertes. Y queremos que es un capricho. Hay que convencerlos de que hagan lo que deberían hacer si hubiera un espíritu empresarial adecuado. Es correcto. No nada más, todo para el ganador. Oye, con las líneas aéreas, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí ya... Se siguen retrasando. Este es un tema, es diferente, porque este es un punto de acuerdo. La línea aérea es una iniciativa, esperemos que sea ley. Y bueno, siguen igual. O sea, yo recibo... Pero, ¿cuál es el motivo de la tardanza? Porque por una ley no se modifican las cosas. O sea, ¿les falta...? ¿No han invertido? ¿No hay suficientes aviones? ¿Qué está pasando? Fíjate que, como ya me estoy haciendo máster en este asunto, hemos estado cada día descubriendo más asuntos, porque sí, efectivamente decimos, bueno, la saturación del aeropuerto de México, no tienen aviones. Yo creo que aquí se vinculan tres cosas. La primera, yo creo que lo que está solapando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué? Porque las líneas aéreas en los slots, la Secretaría les da un permiso de tener un retraso del 15% del tiempo programado durante todo el año y hoy en día traen el 38%. Entonces, cuando trajeron el 16% o el 17% o el 18%... Una época de Aeroméxico que era impresionante su puntualidad. Bueno, era su publicidad, la línea más puntual del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya se les fue cayendo. Dos, el tema de la inversión, efectivamente yo creo que se han quedado atrás en la inversión las líneas aéreas. Y tres, y lo más grave, ¿qué es lo que está pasando ahorita para sustituir, esa es una apreciación muy personal, para sustituir a lo mejor los déficits que traían o lo que no podían? Haz de cuenta que un avión tiene capacidad para hacer cinco vuelos diarios. Hoy en día le están autorizando ocho vuelos diarios. Oye, hasta con riesgos para la seguridad. Pero, bueno, más bien es financiero, Arnoldo. Entonces, yo te autorizo ocho vuelos, vendo ocho vuelos. Entonces, vendo mucho más boletaje. Yo me financio línea aérea, pero de antemano sé que lo voy a cancelar o que voy a salir demorado. ¿Sí me explico? Ya el vuelo seis o siete, ya voy bien colgado. Y si el ocho ya no lo puedo hacer, pues simplemente ya lo cancelo. Pero ya lo cobré. Hay mala fe. ¿Por qué estamos permitiendo que las líneas aéreas hagan eso? Dos, el tema de los horarios. El vuelo de México, voy a poner el ejemplo de León-México. Hay un vuelo en la noche, a las ocho y media de la noche, que hoy voy a volar para ver cuánto me voy a demorar. Siempre sale a las nueve y media o diez de la noche porque está saturado el aeropuerto de México. Perfecto. Entonces, ¿por qué ese vuelo no lo ponen a las diez de la noche? ¿Por qué lo ponen a las ocho y media? Para que la gente organice sus horarios. Si ya saben que no van a salir. ¿Y para qué me tienen a mí en el aeropuerto desde las siete de la tarde? Bueno, lo que pasa es que la competencia entre las líneas aéreas dice, bueno, es que si yo lo pongo a las diez de la noche y a otro se le ocurre ponerlo a las ocho y media de la noche, me va a ganar el pasaje. Como los flechas amarillas en la carretera que van ganando sin pasaje. Exacto. A los urbanos de León. Y al final, el que paga los platos de otros, pues es el usuario. ¿Y a qué tienes derecho? Yo siempre le digo un son de broma. Al único que tiene derecho el usuario, pues es a quedarse callado. Porque hasta con ese riesgo tienes. Ya lo vimos con un artista que venía a la ciudad de León, ahora en el Festival Internacional, en el FENAL, que lo bajaron por haber estado arriba del avión discutiendo por qué se había demorado el vuelo. Simplemente lo invitaron a bajarse del avión. O sea, lo único que tienes derecho, pues es a no hablar, pues está cañón. ¿Y esta iniciativa de ley? Esta iniciativa... ¿Qué destino le espera? ¿Crees que pueda funcionar? Va a pasar por comisiones, la Comisión de Transporte. La presidencia de la Comisión de Transporte la tiene el Partido Acción Nacional, el diputado Rodríguez. Ya tenemos el consenso prácticamente de todos los partidos. Vamos a tener extraordinaria del 13 al 17 de junio. Ya nos comunicaron el día de hoy. Pero vamos a ver otros temas. Yo creo que va a pasar a comisiones hasta ahora que regresemos al periodo ordinario, a partir del 1 de septiembre. Y yo espero que este mismo año quede ya la ley. Muy bien. Otros temas, León. La seguridad, ¿cómo estás viendo las cosas? Mira, hemos estado platicando muy de cerca con el alcalde. El alcalde, muy consciente, siempre nos ha dicho a mí, dígame qué es lo que ven, qué es lo que sienten. Pero lo más importante, que es independientemente darle nuestra opinión al alcalde, es lo que nos dice la ciudadanía. O sea, yo le puedo decir, mira Héctor, pues veo esto, se está haciendo bien, están trabajando muy bien el secretario de Seguridad, pero la ciudadanía está diciendo otra cosa. Entonces, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Yo creo que el diagnóstico que nos presentó el secretario de Seguridad es un diagnóstico muy bueno. Yo sí tengo la confianza en Héctor en que la seguridad va a mejorar. También tengo la confianza en las inversiones que van a hacer en cuanto a las patrullas. El único argumento y el único tema es que se tardaron un poco. Esperemos que ya no se tarden más. Ese es el único reclamo que pudiéramos tener algunos ciudadanos, me incluyo yo. Pero sí tengo la confianza en que la seguridad va a regresar a su vida normal en esta ciudad. Luego ya platicamos de más grilla local, te parece. Sí, muchas gracias. Hoy nos agotamos en los temas aéreos. Es el diputado Miguel Ángel Salim, que le agradezco mucho que nos haya concedido este espacio el lunes, porque ya te vas a México a lo permanente. Vamos a ver, mañana es el arranque de las zonas económicas especiales en Lázaro Cárdenas. Voy en representación de la Comisión de Economía del Partido de Acción Nacional. Va a arrancar este programa el presidente Peña Nieto el día de mañana. Y luego, no, del 13 al 17 de junio es la extraordinaria. Ah, es del Congreso General. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Ven Sistema Nacional Anticorrupción? Ahí. Se va a ver esto, se va a ver el tema. Vienen tres cosas importantes. Antes viene el asunto del mando único, el tema anticorrupción. Y parece ser que van a subir el tema de la marihuana. Entonces, este… La legalización para fines médicos. Va a estar interesante. Bueno, un periodo después de elecciones del próximo domingo, que se esperaron por eso. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Déjame hacer una pausa.